y ahora si estamos al aire cabros jajaja no te sale no te sale no te sale nadie se compara a yo adios jajaja bueno cabros aqui estamos con el roca mod y con el lucas saluden gracias hola si me gusta oh me voy a dar los mensajes whatsapp vamos 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 que moto cogio que moto cogio que moto la mas mala aqui jajaja esa es la que regalan jajaja me caí por hermano cuidao jajaja 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 que boli estril de malo nooo nooo encima me dice una una bolatriz de masca jajaja 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 jajajaja jajaja 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 despierta jajaja TEWI per la pina oh jajaja jajaja no 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 uitica esta no, era una ayuda puta, oh era un nuevo montaje montaje stun la moto que se comio, hermano que buena su moto, hermano, de queño, eh me voto el dedo asi ao esta haciendo la minatura este en un juego me voto el dedo asi ao Ella es la miniatura Ella es la K La viste Chao hermano, nos vemos la meta Oh que hizo? No Pero que hizo? Oh No De nuevo hermano loco Estoy flipando colega Ya Estoy flipando joder Jue Ostia 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 Ya Que bola le dio Se puso cuatica la cosa No 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 que habla tu personaje pero que me tirai al tiro bueno chicos si les gusto el video dale like suscríbete comparte el video adios me ganaste puto bastardo y y y y y y y y y